El éxito de este plan será la demostración palpable del potencial y de la resiliencia de nuestro país, capaz de recuperar su economía en dos años y hacerla transformando, además, toda su estructura, volviéndola más verde, más digital, más inclusiva. Sabemos cuál es el camino, lo hemos demostrado con la prolongación de los ERTEs, lo hemos demostrado también siendo capaces de articular planes específicos como los que hemos aprobado, turismo, automoción, en un tiempo récord, con un enorme alcance. Lo vamos a seguir haciendo a lo largo de las próximas semanas con la agenda digital que próximamente presentaremos, con un plan de choque específico para la ciencia, también esta es una de las grandes lecciones que tenemos que sacar, el aporte de la ciencia, y lo vamos a seguir demostrando con este pacto por la reactivación económica por el empleo, cuyas conversaciones hoy iniciamos. Un diálogo que debe contribuir a estabilizar nuestra economía en los próximos años. Estamos sentando, y esto es una percepción que creo que podemos compartir todos, estamos sentando las bases de una nueva economía y necesitamos dos requisitos imprescindibles. El primero es el consenso. Sin consenso será difícil el poder lograr sentar las bases de esa gran transformación para esa nueva economía. Y para ello el papel de los agentes sociales es crucial. La envergadura de estos retos requiere del consenso del conjunto de la sociedad, articulado a través del gobierno, del parlamento, de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales. Por tanto, el consenso a nivel nacional, en todos los ámbitos. Y en segundo lugar, tenemos la convicción de que Europa, de que nuestro proyecto común, tiene que confirmar definitivamente su papel como el clavo del abanico, si me permitís esta expresión, de los planes de inversión y de reformas que tenemos que poner por delante. Unidos, crearemos un proyecto común, transversal, basado en el acuerdo, en la negociación, para el relanzamiento de nuestra economía. Aspiramos a crear una situación mejor que la que antes teníamos. Nos dirigimos hacia una nueva economía, definitivamente, con tres características. La primera, que tiene que ser verde. La segunda, que tiene que ser digital. Y la tercera, que tiene que ser inclusiva. No puede quedar nadie atrás. Las señales de estos días indican claramente que si actuamos con unidad, como hoy estamos haciendo, podemos hacer que la recuperación sea más pronta y más vigorosa. El acto de hoy es un paso y es a la vez una guía del camino que debemos seguir para avanzar más rápido. Lo he dicho en muchas ocasiones. La unidad no solamente ha salvado vidas, sino que puede salvar empresas y empleo. Así que enhorabuena, por tanto, a todas las partes, hoy aquí reunidas, a los empresarios, a los sindicatos. Tienen todo el reconocimiento del Gobierno al trabajo que ha hecho posible dar este nuevo paso en la conquista del futuro que merecemos como país. Este es el camino, la unión sincera de todas las voluntades, los talentos, las capacidades que atesoramos como sociedad, comprometidas en el progreso y en el bienestar común. Como decía al principio de mi intervención, cuando España acuerda, España avanza. Cuando España acuerda, España gana en confianza y en el futuro. Así que protejamos empleos, protejamos empresas y avancemos unidos hacia ese futuro de recuperación económica y de transformación. Gracias. Gracias. Gracias.